Con los ojos de mi alma voy, conociendo el mundo alrededor y sintiendo cada vez mejor, como es la vida en mi mundo aquí, en mi interior. Como un don que me entregó el Señor, porque veo tal vez mucho mejor Sentimientos y el amor Y soy feliz porque conozco a mi manera, la luz del sol que me calienta cuando quiera Con los ojos de mi alma voy, conoce a mis pies, y el ruido de las olas nunca sabe Y soy feliz porque conozco cuando llegan, la primavera en el aroma de una flor Te la ves, escucho, sin gritar, cuando eres un ruiseñor Fue el canto de un sorquete y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz Puedo llegar a buscar para decirles con razón Que dentro de mi ser existe un corazón Que quiere regalarme mi sentir En esa canción, y soy feliz ¡Gracias! 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 Soy feliz porque conozco cuando llegan, la primavera en el aroma de una flor En la primera, en la primera, en el aroma de una flor Que conozco cuando donnera la была, la primavera en el aroma de una flor Y soy feliz porque gracias a mi pequeña voz Puedo llegar a buscar para decirles con razón Que dentro de mi ser existe un corazón que quiere regalarme mi sentir en esta canción y soy feliz, y soy feliz.